Carnalito, carnalito, si tú quieres ser el afortunado ganador de 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 3000 y 5000 diamantes Lo único que tienes que hacer son estos sencillos pasos Suscribirte, activar la campanita, dejar tu like, compartir este video con al menos 5 de tus amigos Es muy importante porque si no compartes no te van a llegar nunca los diamantes Así que comparte por Facebook, por Twitter, por Instagram, por donde sea Pero tú compártelo, luego de haberlo compartido pues simplemente ve a la sección de los comentarios Comenta hashtag to ID y listo, ya vas a llevar de la nada muchísimos diamantes Así como todas estas personas que se les están enviando Se les envía un correo electrónico de que felicidades has ganado diamantitos Así que carnalito, acá abajito en la descripción, fácil, sencillo y rápido Chicos, 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 este video es realmente relativamente rápido, ok No sé que editaría el inicio pero básicamente chicos Solo les quiero decirme que dejen su like, suscríbanse y activen la campanita ¿Por qué? Porque básicamente chicos una cosa muy importante Y es de que la página Android World W está regalando el día de hoy Cuatro códigos totalmente gratis a las primeras personas que entren a su página Así que realmente chicos, si ustedes quieren ser uno de los ganadores de esto Lo único que tienen que hacer es simplemente irse al primer link que está cojito En la primera línea de la descripción o en el primer comentario fijado Los van a enviar a una página que se llama Free Fire Códigos Junio 2020 En este apartado ustedes pueden ver que dice Este es otro artículo donde les van a mostrar y donde les van a hablar De códigos que está sacando frecuentemente Garena Free Fire Y básicamente nos da un montón de información Acá pueden ver ustedes la información, realmente muy buena información chicos Yo los invito a todos a que la lean y a que se informen de todo esto Si estos se tardan más o menos cuatro minutos de lectura nos dice la página Así que cuatro minutos de lectura son más o menos bastante rápido la verdad Y luego de estos nosotros vamos a encontrar al medio de esta página estos tres botones Entonces en estos tres botones nosotros vamos a ver que el primero dice código de hoy El segundo código en vivo y el tercero códigos funcionales aún Pues bien, a nosotros nos interesan los cuatro códigos que nos van a estar regalando Los cuales van a funcionar para pases elite, para personajes, para trajes, para mascotas Para cualquier cosa de diamantes o cualquier otro tipo de compra en el juego Pues bien, básicamente solo le vamos a dar códigos en vivo Y nos va a dirigir a otro apartado que se llama códigos actualizados en vivo Ok, en este apartado nosotros simplemente tenemos que bajar un poco Vamos a poder ver que nos reciben directamente con un código bastante bueno la verdad Pruébenlo a ver si les funciona, ustedes solo van a bajar un poco Y acá van a tener los códigos, literalmente Yo los voy a censurar en este momento A mí me dice de que van a haber nuevos códigos en 12 horas 21 segundos Eh, perdón, 21 minutos y 57 segundos Ah, en este caso cuando ustedes estén viendo este video Literalmente acá van a faltar 10, 15 minutos Y cuando lleguen a cero, se van a actualizar Y van a ver los cuatro códigos totalmente nuevos, fácil, sencillo y rápido Chicos, esta página está regalando estos códigos bastante rápido Bastante sencillo y sobre todo gratis No necesitan ser mayores de edad, mucho menos tener tarjetas de crédito o débito Simplemente necesitan estar atentos a esta página Así que si ustedes se quedan esos 10, 15 minutos en la página Les pueden tirar algún mensaje de Oh, gracias por estar en la página Acá está un código solo para ti Así que realmente eso es bastante bueno También si ustedes están 5, 6, 7 minutos en la página Les puede dar un anuncio donde diga Eh, hola, eh, gracias por estar en Android Work Coloca tu ID acá, te vamos a enviar diamantes Y luego les envían diamantes por ID Y básicamente les llegaría un correo así Este es el, eh, el correo de la empresa que me han mandado Eh, todos estos códigos Y básicamente nos dicen que, eh, están enviando diamantes constantemente Si ustedes van a la página Así que realmente chicos, esto sería todo Por mi parte, esto sería todo Dejen un grandioso like Dejen su hermoso like en este video Chicos, por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye